1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Corré por mis venas hoy Volví a soñar que no me amabas más Salí corriendo entre los cerros Comencé a volar Y una tormenta destrozó mis alas 1,500 por Dios 1,500 por Dios 1,500 por Dios Rayo de luz estacionó en el vacío de mi voz Y se alteraron los circuitos en mi interior La luna me recuerda que es momento de avanzar Y mi vereda se transforma en laberinto sin final 1,500 por Dios 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 4,500 por Dios 1,500 por Dios Y ahora no estoy Mil quinientos voltios hoy Mil quinientos voltios hoy Mil quinientos voltios hoy